Cuando Yo le alabo Mi alma Se llena de ti Cuando Yo le alabo Las penas Se tienen que ir Cuando le alabo Se va el mal tiempo Las cosas malas Se van huyendo Y si hay cadenas Se van rompiendo Y de este mundo Libre me siento Como no voy a adorar Al Señor A mi Dios Como no voy a adorar Al Señor Al Señor A mi Dios Cuando Yo le alabo Mi alma Se llena de ti Cuando Yo le alabo Las penas Se tienen que ir Cuando Yo le alabo Se va el mal tiempo Yo le alabo Las cosas malas Se van huyendo Y si hay cadenas Se van rompiendo Y de este mundo Y de este mundo Libre me siento Yo le alabo Como no voy a adorar Al Señor A mi Dios A mi Dios Como no voy a adorar Al Señor A mi Dios Como no voy a adorar Al Señor A mi Dios Como no voy a adorar La leila La leila La 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 la... La 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 la...